Hola, qué tal gente, cómo les va? Juan Pablo Ordóñez acá. Hago este video cortito para darles una buena noticia que he tomado la decisión de empezar a meterle más pila y energía al canal y a subir más y mejores contenidos al mismo. Para los que no saben, les comento, soy un músico sesionista. Hace 11 años que gracias a Dios tengo la posibilidad de vivir solo del instrumento. He tocado con artistas como Adrián Barilari de Rota Blanca, Alberto Plaza, David Bolsoni. He grabado discos con músicos sesionistas como Guillermo Badalá, J. Morelli, Claudio Oleda. Soy docente también. Hace 18 años que doy clases de guitarra acá en mi estudio y hace algunos años que doy clases por Skype también. También he dado clases en la Universidad de Música de Sydney, Australia, donde viví un tiempo. Y ahora estoy dando clases en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Bueno, les comento todo esto porque en realidad quise tomar esta decisión hace mucho tiempo antes. Pero bueno, por distintas razones no pude. También fui papá hace algunos meses. Así que bueno, sabrán entender. Pero ahora es una decisión tomada. La verdad es que soy un fan de versionar esas canciones que nos han movido el piso a muchos de nosotros. Esos clásicos de rock nacional, etcétera, etcétera. Y también a uno le inspira y le devuelve mucho leer comentarios de ustedes agradeciendo o diciendo que gracias a los tutoriales le dieron ganas de empezar a tocar la guitarra de vuelta. O de repente ver un video de uno de ustedes haciendo una versión que enseñé en algún tutorial, etcétera. Está muy bueno eso. Se los agradezco un montón. Y lo que quiero decirles es que a los que puedan, que me ayuden a hacer de esto algo más serio. He creado una página de Patreon, la que pueden ver en la descripción de este video. Para los que no saben, Patreon es una plataforma digital confiable que están utilizando todos los músicos y artistas y generadores de contenido del mundo hoy por hoy. La verdad es que YouTube paga cada vez menos. Yo de hecho nunca cobré nada por YouTube. Y Patreon es lo que están utilizando todos. Ustedes se pueden meter en la página y van a ver que hay distintas categorías. Se pueden hacer pequeñas donaciones mensuales. Desde un dólar por mes, o dos, o cinco. La página no tiene ningún tipo de contrato. Ustedes se la pueden dar de baja cuando quieran. Es muy transparente. Así que bueno, simplemente decirles que ya está eso. Para los que puedan ayudarme, buenísimo. O sea, la idea es empezar a dejar algunos otros trabajos independientes para poder dedicar más energía a esto. De todas maneras, yo les comento ya hoy por hoy, sin ningún Patreon. Me comprometo a realizar mínimo un video cada dos semanas. Y si se puede, todas las semanas, mejor. Y obviamente cuando Patreon empiece a caminar, lo haremos más seguido. Así que bueno, nada. Les quería comentar esto. Agradecerles a todos por el apoyo también. Los que no puedan colaborar en Patreon, sepan que está todo más que bien. Ayúdenme de otra manera. Suscribiéndose, compartiendo el material, comentando. Así que bueno, se les agradece un montón. Ya pronto, la semana que viene, van a ver más videos y novedades por el canal. Y estoy preparando un tutorial también que me han pedido mucho. Que también lo voy a subir muy, pero muy pronto. Bueno, así que nos vemos desde el otro lado y a seguir haciendo música para ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!